Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Elen Cabelo. Y yo soy Luis Felipe Alpaca. Y esto es Lima Gris por Fuego TV. Bueno, comenzamos aquí en este nuevo canal, con este espacio para un poco hablar lo que está ocurriendo durante la semana. Ustedes saben que la coyuntura siempre está, por lo menos con todo lo relacionado al presidente Castillo, en boca de todos. Pero Luis Felipe, lo primero que quiero comenzar un poco conversando también con el público es este hecho de que el exministro Juan Silva están ofreciendo una recompensa de 50 mil soles. ¿Qué te parece eso? Bueno, la recompensa es tentadora, ¿no? Yo creo que a puertas de un mundial, bueno, no podemos cantar victoria, pero esperemos que el lunes ya Perú realmente ganen el repechaje y ya tengan las puertas para acatar. Y todos sabemos que el billete a Catar le está ahí, etcétera, es oneroso. Entonces caería a pelo, ¿no? Ganar esa recompensa de 50 mil soles para irse al mundial a ver a Perú. Y 50 mil soles alcanza precisamente para dos personas, porque el gasto, la bolsa de viaje para Catar y para ver a la selección está nada menos que 25 mil soles aproximadamente. Entonces creo que el afortunado o el que aporte información valiosa para la captura de Juan Silva, bueno, ya tiene dos boletos con todos los gastos adicionales para Catar, ¿no? Caería a pelo. En ese sentido yo diría que cualquier peruano de a pie, en cualquier rincón de la zona urbana, de la zona regional, está viendo, puede saber dónde está escondido este señor, ¿no? No es tan fácil. Claro, ahí tenemos este aviso, ¿no? De la Policía Nacional donde aparece precisamente los 50 mil soles. Vamos a mostrarlo, por favor, para que la gente crea en realidad que esto está sucediendo, ¿no? El hombre del famoso maletín y los 100 grandes solamente se está ofreciendo 50 mil soles, ¿no? ¿Te parece poco o mucho? En realidad no es mucho por la gravedad, por la gravedad del prófugo que tenemos, porque este señor definitivamente cuando se ha capturado automáticamente se va a tener que desentrañar, más que el hilo de la madeja, se va a desentrañar el rompecabezas y rápidamente se puede llegar a la cabeza de esta organización, ¿no? Porque realmente es una organización. Es lamentable, ¿no? Sinceramente, como se ha vuelto una coladera, ¿no? El escenario policial, ¿no? Que es increíble. Ya tenemos cuatro prófugos que son claves. Y todos son muy cercanos al presidente Pedro Castillo. Hablamos de los sobrinos, hablamos de Juan Silva, Bruno Pacheco. Y siempre es bueno recordar quién ha sido para Pedro Castillo, Bruno Pacheco, pues nada más ni nada menos que un hombre de confianza que lo acompañó en esta lucha de los profesores en el año 2017-2018, ¿no? Entonces son bastante conocidos. Es gente de confianza. Y el presidente hoy también, mucho más temprano, mencionó algo en Estados Unidos, ¿no? Que él, de alguna forma, está trabajando en la lucha contra la corrupción. Y esto ha molestado a mucha gente. Porque la realidad aquí, en el Perú, es otra. Y sobre eso, hemos preparado un informe que Luis Felipe Alpaca ha realizado. Se trata un poco para entender todas las denuncias, todo lo que viene ocurriendo en este gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Lamentablemente, un castillo de corrupción. Adelante con el informe, por favor. Esta noche, en Lima Gris, un castillo de corrupción. Han transcurrido 11 meses desde que se instauró el gobierno de Pedro Castillo y desde ese tiempo la inflación en Perú hoy muestra un crecimiento de 8.62% según el INEI. Hace un año se preveía que para este año la inflación del país iba a ser de 2%. Hoy día los agentes económicos preven que va a ser el doble, 4%. Y esto ha provocado que el ente emisor incremente la tasa de interés significativamente. De 0,25 a 4% como está en la actualidad. Este mexiquinoso incremento se ha reflejado más en los precios de los alimentos, el transporte y los combustibles. Eso sin contar la disminución de extracción pesquera y una ligera caída del sector minero y de hidrocarburos. Aunque algunos sectores progresistas mencionan que este negativo impacto solo se debe al alza de los precios internacionales y a la guerra entre Rusia y Ucrania. La guerra en Ucrania, como todas las guerras, nació del pecado. Un pecado terrible que hasta ahora ha provocado la muerte de miles, la destrucción de ciudades enteras y el desplazamiento de millones con ramificaciones incalculables para la seguridad mundial. Sin embargo, sumado a la crisis económica que padece el país, se ha agudizado una crisis política que tiene enfrentados a tres poderes del Estado y al resto de la población que vive polarizada y que se ha dividido en dos sectores, los pro izquierdas y los pro derechas. Mientras tanto, el Perú se desmorona y aún no vemos al mandatario chotano salir a responder ante los peruanos. ¿Cuál es su rol o participación con respecto a las denuncias que le involucran como cabeza de una organización criminal que ha festinado el edadio nacional? ¿Acaso los prófugos Bruno Pacheco y los sobrinos del presidente, Fraibasque Castillo y Amarco Castillo Gómez, son un invento de la prensa? Se ha corroborado que estos personajes acompañaron de cerca a Castillo Terrones durante la campaña electoral. En ese sentido, ¿es posible entonces que el presidente desconozca los presuntos actos delictivos de sus sobrinos, de su exsecretario general y del exministro Juan Silva? ¿Acaso la irregular concesión del puente Tarata realizada por el MTC es otra imaginación? ¿Y qué decir de los audios difundidos por el investigado Samir Villaverde y de las revelaciones de la colaboradora eficaz Karen López? El silencio se ha apoderado del palacio de gobierno y cada día que pasa vemos que el entorno del jefe de estado está más involucrado en presuntos actos de corrupción, pero él se mantiene inmutable. Por lo pronto, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, se notificó al presidente Castillo para que responda una serie de preguntas, justamente por la investigación que le abrió por ser presunto cabecilla de una organización criminal que ha orquestado ilegales licitaciones en el estado desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y tendrá que asistir el 13 de junio al Ministerio Público a brindar su declaración, porque la tesis de la Fiscalía presume que Castillo y Silva serían cómplices, de acuerdo a lo manifestado por Samir Villaverde, que declaró que el exministro Silva le pidió 30 mil soles para que se los entregue al presidente Pedro Castillo. Sin embargo, el exministro Juan Silva, luego de dictarse la prisión preliminar, hoy se encuentra como no ha habido, y ya pasó con formar el grupo de prófugos que son allegados al jefe de estado. Entre tanto, el mandatario no se ha cruzado de brazos, y hace lo imposible para que no se le investigue, porque primero a través de su defensa interpuso un recurso de inulidad ante el Fiscal de la Nación, y como este fue rechazado, han solicitado al Poder Judicial una tutela de derechos por violar la inmunidad presidencial. Dicha audiencia será el 15 de junio en el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. No obstante, el abogado del presidente ha declarado que si no se anula la investigación preliminar de la Fiscalía, recurrirán como última instancia al Tribunal Constitucional, vía una demanda de amparo. Finalmente, más allá de las estrategias legales de la defensa de Pedro Castillo, sin duda su régimen cada vez se encuentra más involucrado en actos de corrupción, y si la Fiscalía cumple a cabalidad su rol como titular de la carga de la prueba, quizá en menos de lo sospechado el país verá una luz en medio de este oscuro túnel que mantiene a todos los peruanos en su sobra, y tendremos la oportunidad de elegir a un mandatario competente y honesto que sacará al Perú del cadalso. No más pobres en un país rico. No más pobres en un país rico, ¿no? ¿Quién no recuerda ese eslogan de campaña que prácticamente ahora se ha convertido en algo totalmente de fasto y una de las grandes mentiras de este gobierno, ¿no? Lo más lamentable es que en el Perú profundo realmente hay gente de buena fe que cree pues en estas propuestas progresistas de estos señores y creen de que van a ponerse del lado de ellos, como los más vulnerados, van a hacer obras sociales, van a poner infraestructura en el resto del Perú. Sin embargo, si hablamos de las élites de Lima, ya sabemos cómo se maneja la política a través de contubernios, ¿no? Y con ponendas entre grupos políticos. ¿Nos has acuerdado un poco la época de Ollantumala? Yo me acuerdo que en esa época recorrí todo el Perú durante el 2010 y la gente, el poblador andino decía, Ollanta, Ollanta, ¿por qué vas a votar por Ollanta? Porque Ollanta es la solución, nos va a sacar de la pobreza. Pero aparte de eso... Ha pasado más de 10 años y mira. Sí, aparte de eso, Luis Felipe, también está otra situación bastante curiosa, ¿no? Los indignados, los que recién han abierto los ojos, ¿no? Y los desaparecidos también, como Verónica Mendoza, que lamentablemente está totalmente mutis, ¿no? No sabemos el paradero también de Verónica Mendoza. Pero quiero hacer recordar un poco a estas situaciones, cuando de alguna forma estos denominados caviares o esta gente que pertenece a la izquierda, ¿no? Se da cuenta, sorprendentemente, y hasta se golpea el pecho y por ahí se les caen algunas lágrimas en los ojos para decir, no, ¿cómo puede ser posible, no? Todo esto, ¿en qué situación estamos? Recordemos ese video, por favor, donde Verónica Sánchez actúa de una manera sorprendente. El día de hoy yo, como peruana, me siento, sí, profundamente desolada, conmovida, molesta, dolida, porque no puedo creer, no puedo creer que hayamos llegado a este punto y además porque tengo la certeza de que lo peor está por venir. Entonces me pregunto, ¿cómo me lo voy a vivir? ¿Cómo nos queremos parar frente a esto? Tremiendas lágrimas de Mónica Sánchez, ¿no? Me estaba confundiendo con Verónica, Mónica, bueno, hay un juego de palabras ahí. Pero, ¿no te parece curioso esto? No, esto no sorprende, pues estos personajes son los activistas con zapatillas blancas, ¿no? Alistan las zapatillas para salir de la Plaza San Martín, se hacen el selfie y ya son considerados activistas sociales. No, ellos marchan por los grupitos hegemónicos que los mantienen. Claro, se indignan, ¿no? Ellos son ahora los indignados, los que lloran, los que les duele el país, ¿no? Los que les duele ver a tanta gente pobre que no tiene que comer, ¿no? Es una farsa en realidad. Pero hay otra cosa también. El tema de las contrataciones que todo este grupo caviar ha tenido durante, digamos, por lo menos los últimos 20 años. Han vivido en la panacea, ¿no? Contrataciones, órdenes de servicio, 20 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil soles. Cada vez, ojo, cada mes. Y ahora, pues, se puede decir que se les ha cerrado el caño, ¿no? En esta situación en que nos encontramos en la actualidad. Y están, creo yo, también tratando de reorganizarse. Porque en un momento recordemos que el presidente, Pedro Castillo, estuvo convocando a algunos líderes de la izquierda, ¿no? Buscando, tal vez, algún primer ministro o ministros que no funcionaron. Mirta Vázquez es un claro ejemplo de eso. Pero, ¿qué papel crees que jugarán en esa circunstancia toda esa gente que hemos mencionado? Mira, esa gente es camaleónica, pues. Los caviares por momentos se esconden, son sigilosos y por momentos salen. No olvidemos que los rezagos están ahí. Este ministro del interior se enmache. ¿Qué hace en esa cartera? Yo creo que el tema es serio. Porque, como lo dije hace un momento, el escenario policial se ha vuelto una coladera. No es posible que este señor se haya fugado cuando tuvo una videovigilancia. Y cuando sabemos que la policía, que tiene aparatos de inteligencia, de contravigilancia, ellos son duchos en eso. Cuando sabemos que la policía sabe hacer su trabajo de desabuelos. ¿Cómo es posible que a este señor se les haya escumbrido? Eso, en realidad, es muy extraño. Pero no olvidemos que este señor, cuando ingresó a la cartera, creo que hace unas semanas, ¿no, Man? Sí, diez días. Inmediatamente sacó al comandante general de la policía, que estaba orquestando un plan muy articulado para capturar a Bruno Pacheco. Ahora, Luis Felipe, tú has mencionado una cosa súper importante. Había una solicitud de videovigilancia para Juan Silva. ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué incluso testimonios de los vecinos de Puente Piedra, que viven alrededor de la casa de Juan Silva, han mencionado que no han visto ni siquiera un patrullero? ¿En qué momento la Policía Nacional del Perú ha ingresado a la casa para verificar si en realidad el exministro Juan Silva, el de los cien grandes, no está en su domicilio? Yo tengo una tesis muy contundente, o sea, como lo repito, la policía conoce su trabajo de inteligencia, conoce su trabajo de rastreo, etcétera, etcétera. Yo no creo que a la policía se le haya escapado este sujeto. Esto es una especie de directriz que viene de arriba, ¿no? Una directriz política. Ahora, ¿se está pidiendo la renuncia del ministro...? No solo la renuncia, no solo la renuncia. Yo creo que acá habría responsabilidad penal muy grave. No solo la renuncia. En principio se tiene que citar al jefe de la policía y al oficial que estaba a cargo de esta operación. Lo primero que tienen que hacer. El Congreso mañana va a hacer su papelón citando a este ministro y el ministro en sus narices se va a reír de ellos. Yo creo que es exigible que primero la fiscalía entre a tallar y haga una investigación al oficial que ha estado a cargo de este operativo porque, repito, acá no solo se está obstruyendo la justicia, sino que, aparte de omisión de funciones, hay encubrimiento real. Y eso es gravísimo. ¿Quién se va a hacer cargo de estas pesquisas? Bueno, no se oye padre. Hay que repetirlo. El responsable político de lo que viene sucediendo es el ministro del Interior, Dimitri Zemmachi. Eso es un hecho. Ahora él tiene que presentarse en el Congreso y vamos a ver qué va a decir, qué va a contar, qué va a inventar de repente. Pero también, ya que has mencionado en el Congreso, Luis Felipe, los audios de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba. La semana pasada salió un audio. Esta semana hemos sido testigos y hemos escuchado la segunda parte, se podría decir, de este audio. También tenemos el audio, vamos a escucharlo para comentar. No quiere ir a la coronilla. No quiere ir al Congreso. No tiene cómo defenderse. Está solo. Está cagado. Pero lo que él quiere es hacer como que el pueblo nos haga, ¿no? Y a tipo Merino, ¿entiendes? ¿Por qué él denunció a Merino si Merino era constitucional? Por la presión de la calle. Oye, ¿qué hicieron nosotros cuando yo estaba, cuando disolvía el Congreso y estaba allí el 30 de septiembre? ¿Ya? Todos salieron por la puerta de atrás. ¿Cómo se está por ahí? Ya, como no podía salir por adelante porque estaba toda la policía atacando con bombas lacrimógenas. ¿Ya? Y toda la gente afuera incendiaron, casi se incendia el Congreso. La gente de afuera casi incendia el Congreso. Y fue la policía montada la que evitó que se incendie. ¿Ya? Y el que estaba a cargo de eso es el que yo tengo ahora de seguridad. Por eso sé, el que tengo ahora de seguridad de afuera, mi coronel, es el que estuvo a cargo de salvar el Congreso y que no hay incendio. ¿Entonces qué pasó? Salieron por el costadito todos. A las 11 o 7 de la noche, a las 12. ¿Ya? Pues todos se fueron corriendo. Claro, nadie se quedó. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran salido? ¿Qué será? Por eso no estamos acá. O sea, claro, lo que pasa es que es la intensidad. Y así se tomó la foto con los... Las fuerzas armadas, las fuerzas armadas están con los cargos. O sea, ya lo saben. Pero ahora, ahora las fuerzas armadas están con nosotros. Pero las fuerzas armadas están con nosotros. Pero las fuerzas armadas están con la policía del revés. Las fuerzas armadas... Bueno, hemos escuchado la sinceridad de una presidenta del Congreso que sin duda quiere convertirse también presidenta. Una boquita de caramelo, ¿no? La gente de su entorno, dice, es típica. Y por esto han acuñado ese sobrenombre de Malcri Carmen, ¿no? Bueno, lo que pasa es que en realidad estos audios definitivamente hacen una conversación. Su interlocutor parte de su entorno cercano. Vamos a decir, una conversación privada. Puede ser. Y no es menos cierto que las personas sean ministros, sean presidentes, tengan la mayor investidura. Tienen un momento de relajo con los amigos, sueltan una lisura y hablan a pierna suelta. Sin embargo, no olvidemos la investidura que tiene la señora. Estamos hablando de una presidenta de un poder del Estado. Como dice el refrán, la mujer del César no solo tiene que serlo, tiene que parecerlo. Así es. Tiene que tener recoro y saber hablar. Porque es una autoridad que representa, entre comillas, a los peruanos. Pero no solo eso. El trasfondo de la conversación, desde el momento que mencionó a las Fuerzas Armadas, sí habría una ligera responsabilidad. Como quieren minimizar sus grupos de bancadas. No, que dicen, no, que no han dicho nada. No, no, no. Sí es grave en el sentido de que ha involucrado a las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas ya han sido enfáticas. Se salió como un comunicado enérgico rechazando estas aseveraciones de esta señora, ¿no? Sin embargo, no creo opinar, como mencionó el abogado Cairo, de que se le puede denunciar por eso. Sin embargo, es un acto indecoroso, de mal gusto. Y, por otro lado, ya queremos que pase el mes, porque esta señora en la mesa directiva no da para más. Claro. Y hablando de la mesa directiva, Luis Felipe, hay congresistas que han pedido que Mari Carmen deje, ya de ser presidenta, que renuncie a la presidencia. Y, por otro lado, hay un ciudadano que ha planteado una denuncia por rebelión. Eso se ha conocido el día de hoy sobre esta denuncia. Y, sin duda, ella está un poco asustada, creo yo. Y lo primero que ha dicho es actuar a la defensiva. Ha dicho que va a denunciar a los periodistas o a las personas que han difundido el audio. ¿Qué podemos pensar de una señora que, realmente, ella es la que hace ensorbar a los periodistas, ha maltratado al gremio de comunicaciones desde que entró, después que puso a su peluquero como técnico, y tuvo el esparpajo de abrir la sala de cronistas hace unos días, y no dejó ingresar a los periodistas? ¿Por qué la señora esta no quiere que los periodistas ingresen al hemiciclo, ni siquiera a pasos perdidos, y observen en vivo y en directo los plenos? ¿Por qué no quiere que pase eso? Porque no quiere que se enteren los entretelones. ¿Qué esconden? Lo que pasa es que los periodistas que paran, que son, digamos, habitantes concurrentes al Congreso de la República, bueno, siempre están recogiendo información, cosas que se van filtrando, y parece que eso le molesta a la presidenta. Pero hay que entender una cosa, los periodistas somos una especie de puente con los ciudadanos, ¿no? Tampoco es ponerse en la posición, como algunos medios señalaron hace algunos días, que, bueno, si no nos quieren permitir cubrir Congreso, entonces no vamos. No, no se trata de eso. A mí me parece una actitud absurda para decir no cubrir Congreso. Todo lo contrario. Si no quieren que cubra, la función del periodismo es, bueno, hará su trabajo de otra forma, pero la tienes que continuar haciendo ese tipo de trabajo, porque eso es la tarea de todos los periodistas y de todos los medios. Saber qué está pasando en el Congreso y si no te lo permiten, con más razón, con más ganas. Pero, Ego, y no te olvides de estas fuentes que nos dijeron que en un momento dado esta señora quería nuevamente presidir la mesa directiva. Le bajaron el dedo. Claro. Le bajaron el dedo. Claro, bueno, ella puede pretender muchas cosas, pero la realidad también es que las bancadas y dentro del propio Acción Popular no la quieren. La señora María del Carmen conoce de ese tema, está fracturada o Acción Popular y digamos que están contándole los días en la mesa directiva, ¿no? Es que por estas fuentes sabemos que el Congreso como que está esperando la salida de esta señora en la mesa directiva y la probable de la próxima vacancia se interpondría, ¿no?, a partir de la siguiente legislatura luego del 28 de julio, porque nadie quiere que ella sea presidenta, ni siquiera la propia gente de su bancada. Así es. Imagínate. Pero otra de las cosas también que se habla en el Congreso y ha sido tema de discusión y varios medios están tocándolo, es lo que está pasando con la SUNEDU, la SUNEDU y las universidades, los extraños licenciamientos, ¿no? Y eso ha sido un tema súper importante porque el día de ayer la Comisión de Educación aprobó para que esta reforma a la SUNEDU no se apruebe por insistencia. Nuevamente va a regresar al Pleno, ahí se va a decidir si este proyecto de ley se aprueba o no por insistencia, porque ya el Ejecutivo, el presidente Pedro Castillo, la observó. Pero con todo lo que conocemos de la SUNEDU, Luis Felipe, ¿qué nos puede decir? El tema de la SUNEDU es muy complejo porque se está vendiendo muchos mitos, ¿no? Es decir, el tema de la SUNEDU se hace ver estos grupos, los morados, estos grupos que han representado con el grupo Intercor, ¿no? En fin, han hecho ver de que la SUNEDU ha sido la panacea de la educación y solamente usan como caballito de batalla sus famosas condiciones básicas de calidad. Ellos salen, mismo rondo, no, que la SUNEDU ha mejorado la calidad universitaria porque implantó las condiciones básicas de calidad. Cuando ese es un tema de forma, un tema de forma tramitológica que no ha sido bien cumplida, porque ahorita vamos a mencionar que lo ancho para unos y lo angosto para otros. Ahora, nosotros desde Lima Gris venimos viendo este tema de la SUNEDU desde el año 2020, donde sacamos una gran cantidad de informes y donde gracias a los informes de Lima Gris el Congreso aprobó una nueva comisión especial para investigar precisamente los licenciamientos del UPAL y de la Universidad UTP. Tenemos también un tuit de lo que se ha pronunciado el actual congresista y ex-premier Guido Bellido, ¿no? Con lo que hemos publicado el día de hoy se trata un poco de hacerle seguimiento a lo que está pasando en el caso del Universidad UTP. Guido Bellido menciona después de revisar la publicación de Lima Gris ANPAIS UNEDU qué pasó aquí y precisamente para entender lo que dice el congresista Bellido es este extraño licenciamiento que se le habría dado a la Universidad Privada Peruano Alemana UTP. Ese es otro tema la Universidad Peruano Alemana me acuerdo que fue licenciada cuando tenía una ferretería Claro una ferretería de 300 metros cuadrados en Chorrillos ¿no? Solamente dos carreras y estaba en papel porque digamos no funcionaba ¿no? Y el local era alquilado o sea si uno revisa los temas básicos que solicitó la SUNEDU para el licenciamiento era primero local propio todas las universidades tenían que tener un local propio bueno esto no lo cumplió la UPAL por ejemplo ¿no? Es lamentable ver a todos estos jóvenes que están saliendo a decir no nosotros estamos en contra en contra de que se petardee la reforma universitaria infórmense primero rápidamente yo les diría de que acá no se va a petardear ninguna reforma universitaria están diciendo que se van a petardear la reforma y a la SUNEDU no señores lo que tiene que saber mucho la opinión pública es que existía una autonomía universitaria que se ejercía desde hace muchos años a través del consejo universitario que en un momento dado podría ser parte de un pleno para una deliberación para mejoras de la universidad ¿qué sucedió con la ley Mora que nació en el 2014 y en el 2015? eso cesó se desactivó la ANR y se creó la SUNEDU pero mucha gente hasta ahora desconoce que la SUNEDU está adscrita al Ministerio de Educación ¿qué significa eso? que ahí sí son jueces y parte y eso es una desnaturalización de la verdadera autonomía universitaria pero eso no lo explica la señora Flor Pablo y además ha sido pues la SUNEDU una especie de espacio que ha beneficiado ¿a quiénes? a los caviares a los moraditos ni hablemos de Francisco Sagasti y recordemos recordamos nosotros porque les repito hemos hecho seguimiento al tema y cuando Francisco Sagasti participaba en la Comisión de Educación cuando fue congresista sacaba la espada para defender a la SUNEDU y a los grandes grupos de poder Francisco Sagasti no se olviden señores que fue el que petardió el proyecto de ley para que la cédula viva de los presidentes sea vigente él lo observó porque ya sabemos todos que después del 27 de julio del 21 él mandó su solicitud para cobrar su cédula viva imagínense yo creo que la gente también se está dando cuenta del personaje real de Francisco Sagasti ¿no? que quiere actuar como un intelectual pero no lo es quiere actuar como una persona que conoce mucho de temas técnicos ¿no? una especie de intelectual de este Perú actual pero en realidad yo he tenido la oportunidad y siempre lo digo de revisar el repositorio de la universidad la universidad de Pacífico ¿no? están prácticamente sus artículos desde los años 80 hasta la actualidad ¿te quedaste deslumbrado por sus portentosos ensayos? no, en serio en serio son una tontería verborría pura y esto siempre lo voy a decir porque he tenido la oportunidad de leer sus artículos y son esos artículos los que ha publicado ahora también en su último libro entonces este señor en realidad que fue encargado ¿no? de la presidencia del Perú es un farsante pero bueno hay gente que le cree ¿no? yo le voy a dar la categoría picaresca yo creo que es un personajillo de un pasaje literario de Estebaníos González o de la novela picaresca al estilo de que veo pero bueno ahora por todo lo que ha hecho en su momento también la justicia peruana esperemos que investigue ¿no? y si encuentra responsabilidad tiene que asumirla pero ahora poniéndonos serios también les quiero recordar que Francisco Sagasti antes de dejar la encargatura yo no le llamo presidencia encargatura petardió un proyecto de ley que la Contraloría lo articuló lo estructuró para luchar contra la corrupción así es ¿no? para simplificar la lucha contra la corrupción Francisco Sagasti observó esa ley y la encarpetó o sea contribuyó a que no se luche contra la corrupción y ahora sabemos lo que ha sucedido con este gobierno y no nos olvidemos de mencionar de que cambió el clasificador de cargos ¿no? la valla de servir bajó la valla para el secretario general ya sabemos por qué entró Bruno Pacheco claro antes se pedía una persona con experiencia 10 años ¿no? en el tema público experiencia estudios que hable otro idioma y de pronto no se pidió nada simplemente decía que tenía que ser designado por el presidente y yo me ponía un poco a pensar cuando leía esto ni siquiera decía que tenía que ser un ser humano designado por el presidente o sea el presidente de repente se le ocurre designar un gato un perro como secretario general de palacio porque no especificaba nada más que tiene que ser designado por el presidente ¿por qué no le preguntan eso? esas paquidérmicas conductoras dominicales para ponerlo en aprietos a este personajío de novela pero bueno para relajarnos un poquito y bajar un poco la tensión de la política vamos a mostrar un video porque como todos sabemos el día lunes 13 juega Perú Perú se juega el todo por el todo contra Australia pero está circulando bastante material interesante y el apoyo el apoyo de muchos países en esta ocasión un par de youtubers conocidos ¿no? una pareja de argentinos han publicado un video super interesante que queremos compartirlo con ustedes chinchas chinchas ¿te puedo decir que me parece un poco mucho que estés nervioso por Perú? no es argentina no es independiente es Perú ¿vos no vas por Perú? ¿no querés que Perú llegue al mundial? sí y claro es Perú Perú nuestros hermanos peruanos el tigre gareca Machu Picchu ¿qué tiene que ver Machu Picchu? es Perú mi amor es Perú todos queremos que pase Perú hay una amistad con Perú obvio y entonces andás por Perú yo voy por Perú claro obvio pero la camiseta la caminata nerviosa es todo mucho cervellita peruana cristal típica cerveza peruana la compré como para bajar un poquito los nervios ¿viste? y para estar en sintonía con Perú yo me quiero sentir peruano quiero ser un peruano más hay para mí ¡ah! mira la peruanita por Perú por Perú bueno como muchas personas también están todos nerviosos ¿no? el apoyo de los argentinos el apoyo de los colombianos si se puede decir pero el lunes se va a definir si en realidad vamos o no vamos a Qatar ¿cómo ves el ambiente Luis Felipe? bueno interesante estamos a la expectativa yo creo que la persona la ciudadanía se va a adormecer a medida que pasan los días hasta el lunes pero hay un proyecto de ley que va probablemente decretar feriado ¿no? nacionales mediodía a partir de las 12 para que todo digamos el Perú esté atento al partido de fútbol pero también esto sirve como un distractor ¿no? yo siempre critico este tema del fútbol porque el fútbol es utilizado digamos para dar una alegría a un país pero también es un arma política que ha sido lamentablemente mal utilizada en Argentina en el año 78 mientras en el gobierno de Videla se desaparecía y se mataba gente en Argentina alrededor de los estadios ¿no? la gran mayoría de argentinos celebraba el campeonato mundial de fútbol y esto está registrado en libros en películas en la propia historia de los argentinos un tremendo mundial por cierto ¿no? pero en tetelones tras mamalinas mira todas las atrocidades que cometía el dictador ¿no? pero con respecto al tema Ewing del feriado me parece un poco hilarante ¿no? ver a un ministro de cultura dedicarse a aparte de ser vocero del jefe de estado a mencionar y a anunciar pues de que probablemente esta medida se tome y lo ha asociado a que se alimentaría o se coadyuvaría a la identidad nacional por favor ahora me dicen me dicen que ya ya está declarado feriado por si acaso ya hay un comunicado no una resolución perdón el decreto supremo número 333 2022 guión PCM que declaran feriado para los trabajadores del sector público y privado a nivel nacional ¿querían pan y circo? ahí tienen pan y circo señores por lo más peruanos que uno sea y ame el fútbol y quiera ver a su selección yo siempre digo que primero hay que tener los pies en la tierra y después disfrutar y observar lo que quieras ¿no? lamentablemente la situación y la corrupción que se vive en este gobierno está destruyendo al país y este tipo de distractores como el fútbol no ayudan no ayudan de repente en pleno partido y hay que ser mal pensados ¿no? ¿cuántos se fugarán del país? no solo eso no solo eso no es que sea yo pincha globos o aguafiestas pero todos queremos que definitivamente nuestra escuadra clasifique y gane el repechaje para que tenga el pasaje a Qatar pero ¿qué pasaría luego del triunfo de Perú el lunes la ciudadanía se va a emborrachar mentalmente no solamente un día o dos días olvídense de las celebraciones en el parque que en el retablo en el boulevard el retablo de Cogomas etcétera yo recuerdo Luis Felipe ¿cuántas semanas va a durar ese embriaguez? recuerdo ¿a quién le conviene? cuando Perú clasificó para Rusia bueno fueron también más de 30 años ¿no? pero en mis vecinos alrededor la familia cercana he visto gente llorar gente que lloraba yo estaba contento la tercera semana en España 82 no ahora 2018 Rusia ¿no? 2018 Rusia hay gente que decía pero las palabras salían del alma ¿no? por fin voy a ver a Perú jugar un mundial porque recordemos también que hay una generación que nunca había visto a la selección peruana en un mundial ¿no? yo cuando tenía 8 o 9 años le preguntaba a mi papá cuando iba a comenzar los partidos del mundial y Perú ¿cuándo va a jugar? me miraba con cara sorprendido tratando de explicarme que eso no iba a ocurrir fueron 36 años también pues ¿no? claro pero hablando volviendo al terreno de lo serio vamos a suponer Perú clasifica este lunes y el Perú entero va a estar emborrachado de alegría de ilusión mundialera ¿y qué va a pasar con las pesquisas? ¿qué va a pasar con las investigaciones? o sea ¿a quién le conviene esto finalmente? al régimen ¿a quién le conviene esto? y lo primero que van a hacer los congresistas es pedir las entradas seguro sus entradas para los partidos en fútbol como siempre y eso también hay que estar observando no se puede repetir ¿no? porque un congresista de la república que gana un sueldo digamos considerable para un sueldo mínimo comparándolo está pidiendo entraditas a la Federación Peruana del Fútbol o al IPD bueno si no pensaba la Chihuahua ni la congresista esta equipeña de Perú Libre ¿no? que no canse el sueldo del congresista bueno hay congresistas la congresista Tania Ramírez también que se cachoelea ¿no? se recursea vendiendo cosméticos le alcanza pues ¿no? pero como o sea uno no entiende parece que ellos no han leído bien lo que tienen que hacer y a lo cual son responsables al ocupar un curul ellos tienen que dedicar todo su tiempo precisamente al parlamento así es a representar ojo que no lo hacen eso es otro tema claro ahora pasemos y cambiamos un poco el tema vámonos para el Ministerio de Cultura porque el día de ayer renunció la señora Magda Mateo que fue directora de la Dirección de Concentrada y Cultura de Cusco y el día de hoy ya se ha designado una nueva persona que es Mildred Fernández confiamos conozco la carrera intachable de la señora Mildred Fernández y por eso yo creo que en Cusco en este momento hay una oportunidad super importante de un recambio ¿por qué? sobre todo para que no ocurra lo que está pasando la destrucción del patrimonio cultural pero Ewin nosotros conocemos bien cómo se manejan estas direcciones desconcentradas y bueno estás poniéndole todos los mejores deseos a esta nueva funcionaria en la DS Cusco sin embargo ¿qué pasa con las camarillas? claro va a tener que haber cambios de eso se trata de eso se trata y justo he terminado de escribir una columna que mañana será publicado en el diario La Razón y también en Lima sobre lo que viene pasando en el Ministerio de Cultura y las direcciones desconcentradas de cultura que están en todas las regiones hay camarillas hay grupos que durante mucho tiempo han dominado y siguen han sacado hasta raíces parece ya porque se reproducen encima y tienen el poder ahí están inquistados pero esto se nota más en la sede central que queda aquí muy cerca en la avenida Javier Prado entonces lo que yo también en un artículo anterior le cuestioné al ministro porque en la entrevista que me dio hace un mes el ministro Alejandro Salas le dije quiénes eran las personas que tenían denuncias por corrupción y que actualmente siguen trabajando en el Ministerio de Cultura nombre y apellido entonces me he enterado que lo que ha hecho el ministro Salas ahora es pasarle la pelota a la viceministra para que la viceministra evalúe a estas dos personas que uno es el hijo del señor Lumbreras que trabaja en Capacñán y el otro es Gary Mariscal que fue destituido de Puno y al final terminó en la sede central sorprendentemente a pesar de toda la denuncia que tuvo en la DS de Puno apareció como una especie de blindaje en la sede central nada más ni nada menos imagínense que tal forma de inquistarse este Mariscal imagínense entonces ¿quiénes protegen a esas personas? es lo que le vuelvo a preguntar al propio ministro Alejandro Sala ministro ya es tiempo de que todo ese blindaje acabe no sea parte de eso es importante que su viceministra evalúe bien y tome una decisión respectiva y creo que hay solamente una decisión sacar a esa gente del ministerio definitivamente pero volviendo al tema de esta crisis política y de las denuncias graves de corrupción en este régimen del lápiz ¿cómo ves tú el futuro? ¿cuánto tiempo le quedaría al célebre autor de esta frase no más pobres en un país de ricos? bueno para mí el gobierno actualmente es una mesa de tres patas lo vengo diciendo porque falta poco para que Pedro Castillo ya deje palacio de gobierno ¿no? en el interior de Perú Libre también se sigue fraccionando como bien saben y hemos sido testigos esta semana han renunciado cinco congresistas más es decir hay gente claro ellos dicen que son aliados que no eran de Perú Libre netamente sino gente que se alió en campaña entonces el ala magisterial ya desapareció los aliados ya desaparecieron y lo que ha quedado es la esencia de Perú Libre digamos serronistas 100% serronistas entre ellos también el ex premier Guido Bellido pero en una entrevista que tuve también con el congresista Bellido él me dijo que estaba desencantado y pronto esperemos yo se lo dijo congresista sigo esperando que usted lo haga público lo que me comentó y pedir la renuncia del presidente Pedro Castillo creo que es la única salida que tiene Perú Libre también yo creo que el escenario se va a poner más acelerado en el sentido de que finalmente la ciudadanía va a seguir saliendo a las calles y esto no va para más la frase de las calles que menciona que se vayan todos creo que se va a cristalizar por más que el parlamento diga que las elecciones solamente son para presidente ¿no? sin embargo ¿qué va a pasar con las elecciones municipales y regionales? claro ahí va a haber una colisión el jurado uy no sé qué va a suceder porque va a haber una colisión y probablemente eso va a generar también una especie de ruido una especie de claro pero además ya que mencionas las elecciones municipales ahora la ciudadanía va a tener confianza en la OMP en el jurado nacional de elecciones después de conocerse que supuestamente el señor Salas Arenas ha recibido tres milloncitos esa es la pregunta o sea a unos meses para las elecciones municipales vamos a confiar en estos organismos que deciden sobre todo por las denuncias de Villaverde que muchos la han desestimado porque bueno mencionan es muy fácil involucrar a un ente como el jurado nacional de elecciones o sea no sabemos que hay veedores hay gente detrás pero finalmente estamos a la espera de esas pruebas ha sido muy grave la denuncia de Villaverde al decir que se orquestó un fraude y si esto se llega a cruzar con lo que está pasando con los prófugos y finalmente con unas nuevas elecciones que probablemente vengan después de fiestas patrias ahí es donde va a haber de alguna manera va a haber una especie de turbulencia en todos los niveles y mientras tanto los precios van a seguir por las nubes creo que la gasolina 97 ya está por llegar a los 30 soles claro no pero recuerda que para los abogados que defienden a estas personas no están prófugos están en buen recaudo dicen no solo eso hay que decirle a los televidentes que los abogados defensores del presidente y la gentilidad del presidente han estudiado su cursito de derecho penal pues están diciendo no un momentito no se puede involucrar al presidente por casos específicos de cada uno de ellos Bruno Pacheco Juan Silva y los sobrinos porque hay una figura en el derecho penal que se denomina individualizar individualizar al sujeto activo entonces ellos son responsables por sus actos y no tendría por qué asociarse al presidente nadie cree eso obviamente ¿por qué? porque tenemos un precedente el caso Fujimori ¿no? porque está preso porque se le involucró porque digamos se le decía que era el autor mediato y estaba informado de todo lo que pasaba en su gobierno ¿no? bueno en el caso del gobierno aprista Alan García no está con nosotros y Lucho Navas y moló claro y finalmente considero que no fue un traidor como lo ven los apristas ¿no? porque él siempre se mantuvo callado cuando Alan García desapareció ya él habló ahora ya se sabe que el presidente Castillo no quiere hablar con la prensa ¿no? Mutis total él cree que es lo mejor porque después de pasar por la entrevista con el periodista ¿del Rincón? del Rincón ¿no? de CNN quedó mal parado parece que no durmió por lo menos una semana porque eso le trajo cola ¿no? cuestionamientos muy duros lamentablemente yo lo que no entiendo es por qué en campaña a ningún periodista y tampoco a nosotros se nos ocurrió solicitar por lo menos un ensayo si es que en realidad Pedro Castillo era profesor de un colegio ¿no? porque porque si nos ponemos a pensar si en ese momento en campaña alguien hubiese dicho a ver demuéstrenos una clase ¿no? de lo que usted enseña ¿en serio? creo que eso hubiese sido suficiente para darnos cuenta en realidad quién era Pedro Castillo pero no perdamos la perspectiva Ewin porque más allá de la incompetidividad de este gobierno ¿no? de la falta de gestión porque no tienen idea no tienen idea cómo administrar un país más allá de eso lo más grave es la componenda creada pues ahora lo estamos viendo todo este grupo organizado para festinar el erario nacional eso es gravísimo eso es gravísimo es gravísimo y ha sucedido con cuantos mandatarios anteriores ya no sabemos qué hacer prácticamente desde que se restauró la democracia gobierno de toleo para adelante mira todo lo que ha sucedido yo creo que debería haber una gran reforma ¿no? una gran reforma para replantear los requisitos de los candidatos presidenciales porque mira el presidente que tenemos desde Castillo para atrás en los últimos cinco mandatarios ahora Luis Felipe en estos últimos minutos quisiera un poco conversar sobre el papel de los medios en esta situación porque yo creo que hay gran responsabilidad también de los medios ¿no? estos grupos de poder que no solamente tienen un medio un canal de televisión sino tienen radio periódicos tienen un montón de canales ¿no? ¿cómo has visto ese rol en esta situación digamos en el actual gobierno? bueno yo creo que el rol de los medios está ahí pujante ojo quiero hacer hincapié los medios los medios de comunicación básicamente los medios independientes los grandes medios son medios publicitarios hay que llamarlos así o sea las empresas de publicidad llámese las televisoras hegemónicas señal abierta grupos de la concentración son empresas de publicidad pues hay que decir lo que son no son medios de comunicación porque ya pierde la esencia en el momento que bueno también han recibido la pauta de este gobierno hay que decirlo claro en un momento dado Aníbal Torres quiso hacer la mentira de que no pero además al inicio recuerdo de este gobierno se dijo que más del 50% del 50% se iba a distribuir a las regiones a los medios de provincia pero tampoco eso ha pasado tampoco ha pasado ni cumplió una serie de cosas mentira tras mentira pues o sea porque no hay ningún tipo de línea de principios menos hay enfoque político no hay doctrina no hay nada no hay nada pero no queremos la impunidad esperamos y confiamos en el papel del fiscal de la nación Pablo Sánchez claro y que no nos salga con que después ya no se le puede investigar como Soraya Dávalos hasta el 28 de julio del 26 claro pero te parece importante si bien hay una especie de línea que divide el trabajo que hace por ejemplo medios como La Razón Expresso Willax y otros medios como La República El Comercio Correo Perú 21 bueno La República pues ya pues ha recibido ha recibido buena pero te das cuenta que ha sido importante el trabajo que han hecho los medios opositores muy importante y sobre todo porque son medios menores son medios menores o sea que están saliendo con todo hacer periodismo denuncia y los medios hegemónicos están ahí adormecidos ya sabemos por qué están aceitados y es lamentable ¿no? porque gran parte de la opinión pública que solamente tiene la oportunidad de ver señal abierta enciende los televisores ve los noticieros y mira el discurso de estos medios ¿no? Ahora los políticos en esta campaña municipal que se viene ¿no? ¿cómo crees que van a tratar de introducirse a los medios? porque si bien nos hemos dado cuenta que en los últimos años el público está utilizando más esto los celulares es decir todo se está digitalizando ¿no? hay un consumo de videos hay un consumo de artículos a nivel digital que es más leído o sea un tiraje digamos de un periódico del comercio de 25 mil ejemplares que se saca actualmente por día es superado por creo que por una web promedio ¿no? no los impresos están desapareciendo ¿no? una web promedio que tiene fácilmente 10 mil 20 mil 30 mil 50 mil lecturas de un artículo estoy hablando mira el comercio impreso bueno cambió el formato es un tabloide ¿no? el comercio impreso prácticamente supervive por el trome imagínate la gallina y los huevos de oro por la tirada del trome este periódico que también ya bajó no hay ni malcriadas hay el trome ya entró en crisis pero bueno entonces el trome no olvidemos que tenía más de un millón y medio de tirajes ahora ya no tampoco ha perdido el tiraje pero el comercio se sostiene por el trome imagínate el nivel es que ha llegado yo le he contado esto creo un par de veces en dos oportunidades el comercio para que la gente sepa hay una crisis y están en rojo desde hace mucho tiempo y lo que hicieron en los últimos años es hacer un contrato con la empresa G de gaseosa ¿no? entonces lo que hace los camiones del comercio todas las mañanas es distribuir periódico un paquetito pequeño y paquetes de gaseosa ¿no? con eso un poco se ayuda para balancear los gastos de transporte también el comercio ahora se dedica a repartir gaseosa no olvidemos ese informe que el año hace unos años sacó Beto Ortiz interesante ¿no? que los herederos del comercio estos chicos están entre los Miroquesada los García Miró ¿no? la cuarta rama de los Miroquesada muchachos que tienen cuarenta años ¿no? que están a cargo de la empresa salieron unos correos entre ellos peleándose por defender a Graña a Graña Miroquesada por el tema de Odebrecht y del Club de la Construcción y salían a decir a mí me da vergüenza cuando me voy al San Antonio cuando me voy a la Visteca porque me miran con una cara y me quieren escupir ¿cómo es posible? han dejado eso en eso se ha convertido el comercio la familia la propia familia tiene vergüenza ¿no? y ya no sé hasta dónde va a llegar esto lo estaban vendiendo imagínense que tampoco lo quieren comprar pedían un monto exagerado esa gran cadena norteamericana la quiero que la quiso comprar así es y RPP también está en venta tampoco la quieren comprar o sea están todos esos medios que la gente todavía tiene idea de que llega a gran cantidad de peruanos ya no es así es por eso lo están poniendo en remate ahora entramos en una nueva etapa donde lo digital está ganando terreno cada día ¿no? la información cuando se vuelve viral es impresionante y los movimientos también que convoca son bastante fuertes ¿no? es la nueva vorágine es inevitable ¿no? bueno hemos llegado ya al final del programa primero agradecer a todo el público que nos sigue vamos a estar aquí en la señal de Fuego TV todos los jueves de 6 a 7 de la noche ¿no? y bueno pues a la expectativa faltan 4 días 4 días 4 días estamos a la expectativa a ver dependiendo del resultado bueno sabemos que va a ser positivo ya comentaremos la próxima semana sobre el triunfo de Perú para mí para mí es importante que los jugadores de la selección salgan con buena actitud se gana primero acá arriba después en la cancha y los chilenos que no molesten pero los chilenos que se quieren tranquilitos ya quieren entrar de refilón por favor bueno nos despedimos será hasta el próximo jueves con nosotros ya viene el programa deportivo de Fuego TV donde por supuesto se van a enterar de todas las novedades viene la brújula la brújula así que para no estar perdidos sea la brújula pues hasta el próximo jueves nos vemos ¡Gracias! 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 Los protagonistas de la tecnología e innovación están aquí en fuego con la conducción de Juan José Sandoval conocerás todo sobre el mundo empresarial tecnológico y económico y solo por fuego enciende tu vida quisieron callarla la censuraron pero ahora ella vuelve para seguir contando la verdad a su estilo La Zairita por Fuego TV enciende tu vida Fuego refuerza su programación periodística con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa Luis Alfonso Morey desde Digital TV Go Edwin Cabelo desde el portal de investigación Lima Gris y Marcos y Fuentes desde Madrid con el micronoticiero La Encerrona el análisis más completo de lo que ocurre en el Perú y el mundo por Fuego enciende tu vida Tu magazine favorito llegó para hacer de tus tardes las más divertidas un programa lleno de entrevistas y notas sobre gastronomía moda y belleza y estarán complementadas con hermosas conductoras como Rocío Miranda y todas las chicas divinas vida divina y solo por fuego enciende tu vida Fuego TV enciende tu vida Hola, hola a todos ¿Cómo están? Yo soy Gloria Jimena y quiero invitarlos a sintonizar el programa Miscelánea que muy pronto estaremos estrenando aquí en Fuego TV sobre todo porque vamos a hablar de empoderamiento femenino y cómo tú puedes utilizar todas las herramientas que te vamos a dar aquí para gestionar de manera adecuada tus emociones y también cambiar